hola chulas bueno ya sé que no he grabado ni un video pero hoy es july 8 son las 12 con 1 y hoy es mi baby shower hoy cumplo 33 semanas de embarazo y pues me voy a estar alistando para mi baby shower me voy a hacer mi maquillaje 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 nos movlove chulas estoy repartándome aquí baby shower pero estamos haciendo mi maquillaje ya empezamos unos juegos y ahora vamos a empezar otro así que vamos a recordar para ustedes 2, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1, 2, 1 No, go, go, go Voy a soltar los globos Y el que se meta más globos Pero tienen que bailar después Y el que agarre más globos Sí, ¿no? La verdad es que el que agarre La que va a ganar la que tiene más globos O la que baile A la que le aplaudan Más goles Para que me tome más globos Digo, vay de papá No, no No, no Wow, 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 wow Oh my god No Oh my god Oh my god ¡Suscríbete! ¡No, Crénez! ¡No, Crénez! ¡No, Crénez! ¡No, Crénez! ¡No, Crénez! ¡Ya, ya empiecen! ¡Empiecen! ¡La música, Edwin! ¡La música! ¡Eso dice! ¡Un, dos, tres, dos! ¡Bailando! ¡Bailando, Tony! ¡Hey, hey! ¡Gracias! ¡No, Tony! ¡No, Tony! ¡No! ¡Yeah, Tony! ¡Ah, Tony! ¡Ah! ¡Nooo! ¡No, no! ¡La rompeó! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien se conocen, hombre! ¡Ahora, compañeros, vamos a seguir avanzando! Ya parece que esto está viendo en popa. Algo al estilo Filgueros del Arroyo, algo al estilo también de estos compañeros. ¡Avanzamos de esa manera! ¡No chido! ¡No chido! ¡No chido! y eso dice Bailando 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 Bailando